Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Aquí Joey Orion, vuestro guía de Terraria. Hoy se vienen nuevas noticias sobre la actualización de la 1.4.4. Si os gustaría saber de más noticias, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que así cuando saque nuevo vídeo os avise. Y también darle a like para que así el algoritmo de YouTube recomiende este canal para personas que les gusta Terraria al igual que vosotros y vosotras. ¿Queréis oír las noticias que se vienen en este vídeo? Pues vamos al lío, let's go. La primera noticia de este vídeo es la siguiente. Hay un comentario de Red que dice... Sus peticiones han sido escuchadas. Y hay una imagen aquí que está un poco borrosa, pero aquí os la pongo en grande y dice así tal cual, fuego automático. Por si alguien no sabe qué es esto de fuego automático, esto es algo que quería que pusieran la gente en el juego. Para no estar dándole con el dedito cada 2x3 cuando aparezca un enemigo, por ejemplo, cuando llevas un arma, un rifle. De esta forma quizás cuando el juego detecte que hay un enemigo y tú llevas un arma a distancia, pues automáticamente le disparará al enemigo sin tener que darle al ratón o al botón que haya que darle en el celular para poder atacar. La verdad es que este sistema está bastante bien porque así a mucha gente le va a ahorrar bastante tiempo. A mí personalmente me gusta más darle el click para poder atacar. Se me hace una experiencia un poco más realista de atacar cuando yo quiera y no cuando lo decida el juego. Pero oye que no está nada mal para la gente que prefiera activar este modo, pues le va a ahorrar un montón de tiempo. E igual para un speedrun también puede venir bastante, pero que bastante bien. Aquí hay otro comentario de Red que dice lo siguiente... Cada juego necesita un modo muerte. A mí me da que pensar que en algún futuro, no sabemos si puede ser en alguna actualización de Terraria, o quizás sea para el Terraria 2 de que incluyan un modo muerte en el juego. Que eso estaría de maravilla porque a mí me encanta la dificultad. Aquí tenemos otro comentario de Red que dice esto... No podemos avanzar porque llueven esqueletos. ¿Cómo que llueven esqueletos, Red? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Acaso esto es algo nuevo que va a estar implementado en la nueva semilla de Terraria? En la 1.4.4. Porque claro, si pensáis bien, hay una lluvia de slime, pero ¿por qué no puede haber una lluvia de esqueletos? En un juego todo es posible y ¿por qué no podrían llover esqueletos? Sería mucho más complicado, no os digo que no, pero estaría muy curioso a la vez que gracioso. Aquí tenemos otro comentario de Red que esto me voló un poco la cabeza que dice lo siguiente... A veces es así y sale una imagen que no se ve muy bien, pero os la pongo en grande y sale esto mismo. Thanks, o sea, Whitney, fue enviada a la casa de Ockram por bolas de ceniza. Estoy seguro que algunos de vosotros o vosotras lo sabéis, pero cuando jugáis a la semilla de For The World Deal, la ceniza cae como si fuera arena. Pero esto de que Whitney fue enviada a la casa de Ockram por una bola de ceniza, no lo entiendo exactamente. A mí me viene a la cabeza esto mismo que sale aquí en la imagen. Pero a lo que estábamos hablando, no sabemos exactamente a qué se refiere. Quizás sea el despertar de nuevo de Ockram, volverá al juego, ¿quién lo sabe? Habrá que esperar para ver de qué se trata esto. Aún no han terminado los spoilers y vamos con el siguiente. Hay una persona que ha tenido una idea brillante porque es algo que a mí también me molesta mucho que pasa en el juego y es la siguiente. Y se titula Landlord's Door. Esto básicamente, por resumir a lo rápido, es como una puerta que está bloqueada y lo único que hace es que tú sí que puedas abrirla, pero los NPCs no. Por lo tanto, ningún NPC se te va a escapar de tu pueblo, de tu ciudad, de tu refugio, de donde sea. Porque ya sabéis que hay veces que estás en la luna de sangre y de repente el guía se te sale, la enfermera, quien sea, y muere y te entran todos los zombies, todos los enemigos e igual mueres por culpa de eso. Y a todo esto, Red responde a esta persona y dice lo siguiente. Terminamos de agregar contenido a la 1.4.4, pero tomé nota de esta idea. Yo me alegro un montonazo porque sinceramente esto hace muchísima falta en el juego. No sabéis los quebraderos de cabeza que me han dado los NPCs a veces abriendo puertas y por ello alguna vez he podido morir de manera muy tonta. Pero si arreglan esto con una puerta especial, pues bienvenida sea al juego. Yo aplaudo por eso. ¿Qué os parece a vosotros y a vosotras dejármelo en un comentario? A continuación hay un comentario de Jim que dice lo siguiente. Bien, parece que debería empezar a trabajar en una estadística de pez globo. No llegará para la actualización de la 1.4.4, pero tal vez para una revisión poco después. Espero que lo declares lo mejor poco después. Esto va a estar bastante guay, lo más probable es que haya como una transformación para convertirnos en pez globo. Eso sí, dice que para la actualización de la 1.4.4 no va a estar, pero quizás metan una actualización más tarde. Como sea, está muy bien porque primero estaba lo del collar de Lilith que nos podríamos transformar en lobo. Y ahora, pues si nos podemos transformar en pez globo, pues también bienvenido sea. Y hablando del collar de Lilith, hay un spoiler bastante bueno que ha dicho Whitney que es el siguiente. Si te nombras Wolf Pet en el modo viaje, comienzas con el collar de Lilith. Esto es un spoiler bastante bueno ya que ahora sabemos que si ponemos ese nombre, cuando esté la actualización de la 1.4.4 vamos a empezar con el collar de Lilith. Así que para los amantes de los animales no vais a tener que matar a ninguno y de este modo vais a poder empezar con este collar. Esto está muy bonito la verdad. Aquí tenemos otro spoiler de Whitney para la 1.4.4 que dice lo siguiente. Después de semanas de acoso a Red, a Demilogic, ha accedido a mover los teletransportes. ¿Qué quiere decir esto exactamente gente? Yo os lo voy a explicar bien rápido. Hay gente que se queja de que cuando ya tienen los pilares, prácticamente no se utilizan los teletransportes y en ello razón no falta. Y por este motivo Whitney lo que tiene pensado hacer para la 1.4.4 es hacer que el cable salga gratis. Que no cueste ningún precio, ninguna moneda, nada de oro, pero que sea totalmente gratuito para así poder utilizar el teletransporte como quieras. A continuación os dejaré una imagen que seguro que os alegra el día a todos a no ser que ya la hayáis visto. Y es la siguiente. Ferrari ha confirmado oficialmente que la actualización de la 1.4.4 será para PC, consolas, Nintendo Switch, móvil o sea así que será para todas las plataformas. Esto sí que lo aplaudo porque aparte de estar el crossplay, vamos a poder disfrutar todos y todas a la misma vez de la actualización de la 1.4.4.4. Decidme qué os parece en los comentarios. Y ahora os dejo el último spoiler de este vídeo que es el siguiente. No sé si tú igual viste un vídeo que hice sobre las casas de coral, que van a haber casas de coral nuevas. Aquí te dejo la imagen de este spoiler. Y mirad qué preciosidad de casa. Esto no sé si será de la nueva semilla porque se ve la cara de Skeletron. Un bichito de estos que vuelan de la corrupción. Pero claro, esto se ve en las nubes, ¿eh? Pero si os fijáis bien en la construcción de la casa de coral, hay un cuadro que esto es algo muy especial y la verdad es que está muy chulo. Hubo un evento en Reddit que la gente hacía pixel art. Y la verdad, las personas hacían cosas increíbles. O sea, eso era una locura de las maravillas que habían ahí. Y pues como no, hubo un pixel art de Terraria, que es este que veis en pantalla, aquí en medio más o menos. Y pues para conmemorar ese evento, han hecho este cuadro en Terraria del evento que hubo en Reddit. La verdad es que está muy chulo. En la 1.4.4 vamos a tener mogollón de cosas. Sinceramente, me alegro que Terraria tenga tan buenos desarrolladores, ya que nos van a dar un montón de contenido y de calidad, la verdad. Y al igual que yo, creo que no nos podemos quejar ninguno. Pero es que ninguno. Nos van a dar tantas cosas nuevas. Una semilla nueva, cuadros, las casas de coral, 20.000 historias. Pues ya hasta aquí el vídeo de hoy. Agradezco en el alma a Soy Gamer por unirse al modo clásico de Joey Orion, aquí en este canal. Te lo agradezco en el alma, crack. Espero que cada vez seamos más grandes e imparables. Espero que os haya gustado mucho estos spoilers y nos vemos para los siguientes vídeos. Chao, 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 chao.